Buenos días, mi gente. Soy la abogada Erika Jurado. Buenas tardes para muchos de ustedes. ¿Qué pasa después de cumplir mi castigo en mi país? De eso vamos a estar platicando el día de hoy. He tenido bastantes citas en donde la gente sabe que está castigada, que si se sale a lo mejor va a poder regresar eventualmente a través de una petición por medio de un familiar, pero no sabe cómo se van a dar las cosas una vez que ya permanezca fuera de los Estados Unidos por 10 años. Y de eso quiero platicar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a todos los que tan pacientemente están aquí esperando a que haga este video en vivo. Ya estamos de regreso aquí en Kansas City haciendo estos videos después de pasarme dos semanas por allá en México disfrutando. Bueno, pues felicidades a toda la gente que me está diciendo que es la primera vez que se unen a esta transmisión. Gracias, bienvenidos. Para toda la gente que no me conoce, soy la abogada Erika Jurado. Soy abogada de inmigración y si me está viendo por primera vez en Facebook o en YouTube, si es en YouTube, suscríbase al canal para que no se le pase ningún video. Activa la camponita de notificaciones para que siempre esté al pendiente de todo lo que estamos poniendo. De la misma manera en Facebook, si me está viendo por primera vez, dele like a la página y comparte el video para que usted también me ayude a transmitir la información, a compartir la información. Escriban sus preguntas mientras estoy compartiendo el tema con ustedes. Escriban las preguntas y ahorita al final vamos a tratar de responderlas. Voy a tratar de irme rápido con el tema para poder tener más tiempo para contestar todas sus preguntas. Y ayúdenme, por favor, picándole el botón de compartir. Comparta este video, comparten su muro, en sus grupos y pónganme aquí en los comentarios que ya lo compartió y que me está ayudándose también a compartir, a llegar con este mensaje a más personas. Así que escríbanme la pregunta y ahorita vamos a estar respondiendo todas sus preguntas. Bueno, este tema tan importante, ¿qué pasa después de que cumple la gente el castigo? Muchas veces la gente se sabe, se sale de los Estados Unidos sabiendo que va a ser castigada. Mucha gente se sale sabiendo que va a cumplir su castigo allá afuera por 10 años, pero mucha gente se sale a una cita consular y no sabe que va a quedar allá afuera por 10 años. No se da cuenta hasta el momento en que le dan el papel de rechazo en el consulado y le dicen que está castigado por 10 años y que no va a poder regresar. Esos castigos muchas veces es por haber entrado a los Estados Unidos múltiples veces. O en el peor de los casos son padres de ciudadanos americanos que no sabían que necesitarían un perdón al momento de ir a la cita consular, se salen a su cita, no están sujetos al castigo permanente, están sujetos a un castigo de 10 años perdonable, pero no tienen a través de quién solicitar ese perdón. La mayoría de los casos, sí hay casos así de padres de ciudadanos que se salen a arreglar al consulado sin saber que no pueden obtener un perdón a menos que tengan otro familiar a través del cual meter un perdón como padres residentes o ciudadanos o un cónyuge residente o ciudadano. Sí hay casos así, pero la mayoría de los casos de la gente que está fuera de los Estados Unidos castigada es de gente que no sabía que estaba sujeta al castigo o no le dijeron a lo mejor un abogado que no conocía la ley o deshonesto o un notario ni una papeles. Los mandan a la cita consular, se quedan allá castigados y luego se sorprenden, ¿verdad? Y muchas veces tiene uno que reacomodar la vida en familia para poder pasar esos 10 años fuera. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, se deshace el matrimonio y ya no tienen manera de emigrar a los Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando la persona está sujeta al castigo permanente, continúa la relación con esa persona que lo pidió y ya está por cumplir sus 10 años fuera de Estados Unidos? La gente me pregunta, ¿tengo que empezar todo desde un inicio? En la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos, una vez que ya se cumple el castigo fuera de Estados Unidos, se puede retomar el caso a partir de la cita consular. Esos expedientes, muchas veces se le regresan al Centro Nacional de Récords, del consulado se le regresan, pero no son cancelados, no son destruidas las peticiones ni el caso en sí. Así que cuando uno solicita retomar el caso, porque ya se cumplió los 10 años, lo que hace el consulado es mandarte el expediente al Centro Nacional de Récords y avanzar el caso a partir de la cita consular. Si se va a tener que hacer mucha papelería, como si estuvieran casi casi empezando desde el principio, menos la petición. Y si usted ya cumplió con su castigo permanente, más bien el castigo permanente es permanente, pero después de 10 años se les permite a las personas solicitar que le levanten el castigo permanente para poder ingresar a los Estados Unidos. El castigo permanente se da cuando tienen la gente múltiples entradas sin documentos de Estados Unidos o cuando tienen una deportación o una deportación expedita seguida por un reingreso ilegal. Cuando está sujeto al castigo permanente y ya le dijeron que no puede aplicar, digamos que va a su cita consular y le dicen no puedes aplicar hasta que hayan pasado 10 años, entonces ya usted después de esos 10 años ya puede empezar a ver cómo retomar su trámite. Lo mejor es hacerlo por medio de un abogado de inmigración, sobre todo cuando como están las cosas últimamente, porque acuérdese que ahora le van a estar checando no nada más lo que le checaron anteriormente, sino que no esté sujeto usted a lo que es la nueva regulación de la carga pública. Le van a le van a hacer ese chequeo para asegurarse que no se va a convertir en carga pública, que tiene su familia lo suficiente para poder autosostenerse a usted, a su cónyuge y a sus hijos. Así que van a hacer una nueva evaluación, una nueva valoración basada en la ley que existe ahorita. Ahora, una abogada de inmigración que tenga experiencia con eso, yo creo que le puede hacer un mejor trabajo a que se la aviente usted solo o a que lo haga de nuevo a través de un notario o de un llenapapeles o de un abogado sin experiencia, porque si hubiera tenido ayuda en un inicio, no lo hubieran castigado y no se hubiera ya atorado en su país y a lo mejor si usted hubiera sabido que se iba a quedar atorado jamás hubiera salido de los Estados Unidos. Así que ya la regó una vez, probablemente ya la regó una vez, se salió sin saber lo que estaba haciendo. No la regue esta segunda vez porque podría ser ya la vez decisiva la que va a determinar si inmigra o no inmigra a los Estados Unidos. Así que, pues, una vez que usted ya tenga sus 10 años, hay que contactar a un abogado. Se tiene que poner en comunicación con el consulado, decirle que ya se quiere retomar el caso para que manden a pedir el expediente y se tiene que solicitar un permiso para levantar el castigo permanente para que usted pueda ingresar a los Estados Unidos. Ahora, si está sujeto al castigo permanente y también está sujeto a alguna otra violación de inmigración que requiera de un perdón por medio de la forma I-601, el perdón normal, se va a tener que también hacer eso aparte de solicitar que le levanten el castigo por estar sujeto al castigo permanente y que le dejen inmigrar a los Estados Unidos ya. Muchas veces nos damos cuenta que en la hoja de rechazo, y quisiera tener una hoja de rechazo para enseñar, solo no tengo una aquí a la mano, pero en la hoja de rechazo le van a palomear todas las inelegibilidades que usted tenga, todos los motivos de inadmisibilidad y le van a decir está sujeto al castigo permanente, bajo la sección 212A9C, está sujeto a la inadmisibilidad por fraude, por haber tratado de cruzar con documentos de alguien más, no sé, está sujeto, ahí le van a poner todos los castigos que usted tiene y le van a decir qué es lo que necesita para curar esos castigos y el momento en que usted pueda curar esos castigos muchas veces no es elegible hasta 10 años después. Así que esa forma va a ser la indispensable para que su abogado sepa lo que va a tener que hacer por usted al momento de ya solicitar una nueva cita en el consulado una vez que ya sus 10 años hayan expirado. Si usted conserva esa hoja de rechazo, el consulado le puede dar una hoja en ventanilla o su abogado la puede solicitar por correo electrónico cuando uno entra como abogada representante o abogado representante al consulado directamente. Así que esa va a ser la base de lo que se va a hacer por usted de acuerdo a lo que es la hoja de rechazo, ya es lo que uno puede ver que se tiene que hacer por usted. Ahora, a lo mejor está sujeto al castigo permanente pero tiene otro motivo inadmisibilidad que lo hace ineligible por vida, a lo mejor tuvo un caso de tráfico de drogas que no se puede curar aún si pasa sus 10 años afuera, o a lo mejor tiene alguna otra situación que no va a haber perdón para eso, una declaración falsa de sione americana a lo mejor. Por eso es importante que el abogado antes de decidir proceder vea esa hoja de rechazo y si no tiene la hoja de rechazo que contrate al abogado únicamente para ponerse en contacto con el consulado para ver si hay manera de proceder. Porque si usted contrata con todo lo que le va a cobrar el abogado por todo el trámite y resulta que usted no puede proceder porque está sujeto a un castigo para el cual no hay perdón, pues entonces ¿qué le va a pagar al abogado de más para nada más detener esa comunicación al consulado? Yo pienso, en mi opinión, hay que tratar de contratar al abogado solamente para lo que es averiguar si es que se puede proceder, si es que usted no sabe los castigos que le dieron en su cita consular hace 10 años. Así que hay trabajo por hacer una vez que la persona ya cumple sus 10 años pero no es necesario pasar tanto tiempo esperando de nuevo el trámite. No es necesario empezar de nuevo con el trámite desde el principio. Muchas veces se puede retomar el trámite a partir de la entrevista consular y hacer todo lo que se tiene que hacer a partir de la entrevista consular sin necesidad de meter la petición de nuevo. Bueno, pues ahí está esa pregunta que nos hace bastante y he tenido también bastantes consultas en relación a qué hacen o qué se puede hacer una vez que ya tienen 10 años fuera de Estados Unidos y increíblemente hay mucha gente en esa situación. Bastantes parejas que han decidido, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas correctamente. No tiene caso volver a violar la ley entrando de nuevo ilegalmente para jamás poder arreglar. Así que deciden, ahora sí que una de las dos partes viva, la persona que está castigada vive en su país para que eventualmente la pareja pueda hacer su vida aquí dentro de Estados Unidos. Bueno, pues muchas gracias, mi gente. Está saliendo el número en pantalla conmigo para quien me lo está pidiendo para citas 855-910-8244 o visitando mi página directamente abogadaericajurado.com. Ahí puede hacer su cita usted directamente en la computadora, en su teléfono, donde usted quiera hacerla o puede llamar directamente a hacer la cita con nosotros y mi asistente le puede atender. También quería compartir con ustedes la gente que me está pidiendo, porque me mandan mensajes privados, gente que sí está yendo al consulado porque están reprogramando algunas citas. No nada más las de emergencia están reprogramando algunas citas. Por ejemplo, gente que está esperando su perdón desde afuera, que va a ir a una segunda cita al consulado. Esa gente les están haciendo sus citas, me están pidiendo información sobre dónde alojarse. Ahí está saliendo en pantalla Casa de Huéspedes No Amanecer, para las personas que tienen su cita consular y necesitan ayuda con su estancia en Ciudad Juárez y las vueltas que van a dar ahí. Carta no antecedentes penales, todo lo que necesiten. Estando en Ciudad Juárez pueden confiar en Casa de Huéspedes No Amanecer. Ahí es donde nosotros mandamos a nuestros clientes de manera exclusiva, pero también ellos abren las dos puertas para otras personas que quieran ir y quedarse ahí con ellos. Casa de Huéspedes No Amanecer. Ahí está saliendo el número en pantalla. Los puede buscar también en Facebook, buscar la página. Aquí también en la descripción del video pueden encontrar cómo contactarlos directamente a través de su página, Casa de Huéspedes No Amanecer. Díganles que yo los recomendé. Bueno, ahí está saliendo el número en pantalla, mi gente, 855-910-8244. Para citas conmigo o visitando directamente mi página, abogadoericajurado.com. Les voy a recordar que el día de mañana voy a traer esta noticia, que me acaban de pasar por acá en mensaje privado. En relación a los Advance Pro y la gente que quiere utilizar el Advance Pro para hacer su ajuste de estatus a través de una petición familiar, a través de una petición de un ciudadano americano. Así que hablaremos de eso el día de mañana. Que tenga un excelente inicio de semana, excelente lunes. Miren lo que tengo acá atrás, ahí se ve. Me acaba de mandar YouTube un reconocimiento por haber llegado a los 100,000 suscriptores. Se tardaron un poquitito porque ya tengo más de 165,000 suscriptores. Pero ahí está el primer reconocimiento de YouTube por tener un canal tan visto, tan concurrido y por haber llegado a ese número de 100,000 suscriptores. Muchas, muchas gracias a la gente de YouTube. Que tengan un excelente día. Nos vemos si Dios quiere mañana. Bye, bye. Cuídense. Aprovecho también.